No ha sido fácil desde luego, has trabajado duro, te ha costado de pelos, que te sientas orgullosa y orgulloso, tus padres se sientan orgullosos de que tú estás cambiando el rostro Hoy se están graduando 334 jóvenes llenos de entusiasmo, ilusiones y ganas de salir adelante La universidad está comprometida con ustedes y no se olviden que es su alma mater y siempre tendrán las puertas abiertas. Felicidades guerreros No quiero cerrar sin antes agradecer a tus padres A tu mamá por enseñarte el amor a ti mismo, a los demás y a tu pareja A tu papá por enseñarte el mundo De aquellos papás que les tocó enseñarte el mundo con amor De aquellas mamás que tuvieron que enseñarte el amor hacia el mundo por ser mamá y papá Muchas gracias A tu mamá por enseñarte el amor de amor ¡Gracias!